El tema de la vacunación no sustituye las medidas de prevención, pues es este, reitero, las variantes por un lado, y hemos acumulado o sumado ya tres mil setecientas personas en el estado de Guanajuato, que pese a contar ya con el antecedente de vacunación con una o dos dosis con esquema completo o incompleto, han resultado contagiadas a COVID por segunda, este, perdón, han resultado solamente contagiadas a COVID.